¡Hola, hola! ¿Qué tal todos? Hoy vamos a hacer unas deliciosas empanadas de maíz amarillo de arepa-arepa. Los ingredientes que vamos a necesitar. Una taza de harina de maíz amarillo de arepa-arepa. Una taza y un cuarto de agua tibia. Panela rallada. Una o dos cucharadas de mantequilla. Un toque de sal, queso mozzarella rallado. Y chicharrón bien tostadito. Vamos a comenzar mezclando los ingredientes. Una taza completa de harina de maíz amarillo de arepa-arepa. Sal. Unas dos cucharaditas de panela rallada. El agua debe estar caliente. Vamos a añadir la mantequilla y comenzamos a integrar todos los ingredientes. Vamos a formar primero unas bolitas y luego sobre un plástico a aplanarla para formar los discos. Y aquí mismo voy a formar las empanadas. Un poquito de chicharrón. Un toquecito de queso. Vamos a cerrar. Voy a armar muchas y las llevamos a fritura. Si les gustó el video, ya saben, entonces comenten, compartan ese contenido y cuando las preparan, nos cuentan cómo les fue.